Música Amigos y amigas de Fridillard, en estas fiestas tan especiales para cada una de las familias, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que la paz y el amor del Señor inunde vuestros corazones de cada hogar. También les invitamos a que puedan pasar a nuestro local y poder conocer la rica pastelería artesanal que elaboramos directamente en nuestro local, junto a sus familias, sus hijos, sus amigos, y tomar y disfrutar ese rico café con un rico dulce. Por eso, en Diparma les deseamos ¡Felices Fiestas! Música 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 Música